Tú me enseñaste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Tú me enseñaste a mí como una tentación, llenando de ansiedad mi corazón. Yo luego aprendía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Cómo se vive sin ti?